Buenas tardes hermanos, feliz sábado. En esta tarde vamos a hablar un tema enfocado sobre la misión y he titulado como tal el tema Preparándome para un futuro incierto. Estudiaremos dos puntos importantes que nos ayudarán a saber, primero, ¿Qué debo hacer para ser un misionero? Y segundo, ¿Cómo puedo cumplir la misión de Dios? Qué hermoso sería ver una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿no lo creen? En el cual nuestros corazones rebosaran de gratitud y en agradecimiento fuéramos a predicar el Evangelio. Como jóvenes elegimos esta institución porque es una institución educativa adventista, gracias a Dios por ello. Venimos a estudiar quizás algunos medicina, otros alguna ingeniería, otros odontología, Y vamos a ser grandes profesionistas porque estamos preparándonos para esto, estamos preparándonos para ser quizás maestros, químicos, psicólogos, pastor o cualquier otra carrera. Pero déjenme decirles que también nos estamos preparando para ser misioneros. Pero, ¿Qué es ser misionero? Bueno, bueno, se llama misionero del verbo latín misio, que significa enviar a aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. Bien, analizando el primer punto, ¿qué debo hacer para ser un misionero? En el tiempo antiguo existían, para llegar a ser rabinos se tenían que pasar por tres etapas. La primera se le llamaba por el Beit Sefer, esta etapa era de jóvenes que tenían aproximadamente seis años de edad. Prácticamente estamos hablando de niños. Estos tenían que memorizar, saben, palabra por palabra toda la Torah. Y la Torah, estamos hablando que era desde el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Posterior a ello, estos jóvenes pasaban a estudiar el siguiente nivel y este empezaba a partir de los 10 hasta los 14 o 15 años aproximadamente. Consistía en memorizar el resto de las escrituras hebreas y estamos hablando que era a partir del Génesis, hasta donde hermanos, hasta Malaquías. Pero el estudio no terminaba ahí, continuaba lo que es el Beit Talmud. A partir de los 14 o 15 años aproximadamente, estos jóvenes pasaban con el rabino. Iban con él y les decían, Señor, estoy listo, estoy preparado para ser ahora un discípulo. Entonces, ellos los evaluaban, pasaban por este filtro en el cual tenían que andar 30 días con ellos y tenían que ver ellos si realmente estaban preparados para ser ahora discípulos. ¿Por qué enfatizo en esta historia? Principalmente, como pueden ver, estos jóvenes tenían una preparación y era un periodo largo. Imagínense, desde los 6 años hasta los 14 o 15 años que terminaban su estudio. A lo mejor pasaban un estudio intenso como los de estudiantes de medicina, ¿verdad? También hago hincapié en que nosotros, como jóvenes, nos estamos preparando para un futuro el cual no sabemos cómo será. Pero, saben, las Sagradas Escrituras son claras. Y en ella encontramos, en el libro de Hechos, como hemos leído, capítulo 1, me gustaría que me acompañen a buscar Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesús le está hablando a sus discípulos. Les está dando una gran comisión. Y nos dice la Escritura, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8 nos presenta palabras claves. Y vamos a estudiar en esta tarde estas palabras claves. Poder. Del griego, dunamis, que significa fuerza, capacidad. La palabra dunamis, que traducido al español es dinamita, Lucas se refiere al poder sobrenatural que reciben únicamente aquellos sobre quienes desciende el Espíritu Santo. Ejemplo, tenemos Lucas 1, 35, donde María recibe poder del Espíritu Santo. Tenemos también el ejemplo de Lucas 24, 49, donde nos dice que los discípulos serán investidos del poder del Espíritu Santo. Pero, ¿para qué nos sirve este poder? Este poder es para testificar. Es un poder interior para movernos. Es un poder para proclamar el Evangelio. Es un poder para llevar a otros a Dios. Por medio de sus discípulos llenos de este poder, Jesús continuaría la obra que había comenzado en la tierra y se harían obras aún mayores. Y eso nos lo declara Juan, capítulo 14, versículo 12. Saben, nosotros como jóvenes nos estamos preparando y entonces la Biblia nos dice y nos declara que nosotros recibiremos poder para proclamar el Evangelio, para anunciar a otros que aún no conocen de Dios. y la Biblia es clara y la Biblia nos presenta cómo Dios nos va a ayudar. Hoy en día, quizás estemos estudiando una carrera la cual nos está preparando para el futuro. Y yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero en lo personal a mí sí. A veces, cuando estoy por iniciar un examen, se me borra todo como por arte de magia y no recuerdo. Me siento, oro y le digo a Dios, Señor, ayúdame a recordar. Pero, ¿qué pasa si nosotros oramos y le decimos a Dios que nos ayude a recordar cuando no hemos estudiado absolutamente nada? Nosotros tenemos primero que tener una preparación como lo tenían estos jóvenes estudiantes. Y para después, entonces, recibir el poder del Espíritu Santo. Si no nos preparamos, ¿cómo vamos a poder recibir el poder del Espíritu Santo? Y este poder nos va a dar la comprensión. Vamos a aprender aún más. Y también, ¿saben qué? Lo vamos a poder aplicar. Vamos a ver el punto número dos. ¿Cómo puedo cumplir ahora la misión? Ya hemos visto cómo nosotros nos podemos preparar para ser misioneros. Pero ahora, ¿cómo puedo cumplir la misión? Hechos 1.8 nos dice que nosotros vamos a recibir el poder y que después de ello seremos testigos. En Jerusalén tenemos que proclamar el Evangelio así mismo como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esta palabra, testigos. ¿Qué es un testigo? Bueno, un testigo es aquel que puede relatar los hechos tal y como sucedieron, porque estuvo allí. Un testigo puede decir exactamente, quizás se le escapen algunas cosas, pero puede decir exactamente cómo sucedieron en el momento lo que cuenta. Testigos, en el griego Martus, el que corrobora o puede ratificar lo que él mismo ha visto o oído o sabido de cualquier otra manera. Y fíjense, como testigos, los apóstoles sabían que Jesús era el Mesías de la profecía y el Redentor de la humanidad. Y también podían dar testimonio de su promesa que él volverá por segunda ocasión. Asimismo, como testigos, los discípulos fueron el primer y más importante eslabón de la evidencia visible entre el Señor crucificado, resucitado y ascendido, el cual por el medio del testimonio de ellos podrían llegar a creer muchas otras almas. Y es que efectivamente Juan lo escribió, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera de Juan 1.3 A los seguidores de Cristo hoy se les pide que den un testimonio personal de las obras y enseñanzas de Jesús, del propósito de Dios de salvar al mundo por medio de su Hijo y de la eficacia del Evangelio de su propio corazón. Pero, ¿cómo nosotros podemos ser testigos? Fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista, no puede darse un testimonio más convincente, sin una experiencia personal, no puede haber un verdadero testimonio cristiano. La valiente afirmación de Pedro después de la curación del cojo en Hechos 4.10 nos dice, es un excelente ejemplo de testificación en los tiempos apostólicos. nosotros no podemos dar testimonio de Cristo, no podemos decir que conocimos a Jesús si no hemos tenido un encuentro personal con Él y para tener un encuentro personal con Dios necesitamos primeramente estudiar las sagradas escrituras para entonces testificar que Cristo murió, resucitó y vendrá por segunda ocasión. ¿Cuántos dicen amén? en Jerusalén saben el plan divino de Dios era que Jerusalén recibiera, tuviera, era la parte escogida, era la primera oportunidad de beneficiarse con el ministerio de los apóstoles y ciertamente muchos en este periodo miles de judíos creyeron sin embargo podemos tener evidencias en Hechos 2.41 Hechos 2.47 4.4 4.32 al 33 y etc. Cuando los judíos desecharon este privilegio y apedrearon a Esteban como lo vemos en el capítulo 7 las buenas nuevas fueron llevadas a campos más lejanos y posterior a ello pensaron que el apedramiento de Esteban iba a hacer que callase la población sobre la proclamación del evangelio sin embargo Esteban fue apedreado y este mismo es como si hubiesen plantado una semilla y hubiese reverdecido un gran árbol y a partir de allí entonces el evangelio se extendió en Samaria los samaritanos era un pueblo mezclado siempre enemistado con los judíos después del apedramiento de Esteban recibieron en primer lugar la visita del diácono Felipe quien después llegó Pedro y Juan para ayudarlo y saben hubo una buena cosecha en Samaria lo último de la tierra los discípulos debían ir por todo el mundo a todas las naciones declara hechos y asimismo la obra mundial la comenzaron representantes del evangelio esparcidos en diferentes lugares quienes predicaron a los judíos de Finicia Chipre y Antoquía de Siria después también continuó Saulo de Tarso en Siria y Cilicia poco después nos dice el comentario bíblico se extendió gracias a los extraordinarios viajes misioneros de Pablo algo curioso hermanos Pablo se sintió conmovido sentía ese fervor por predicar el evangelio y es que era algo que realmente nacía dentro de él y la pregunta aquí es ¿será que Pablo tenía el Espíritu Santo? si nosotros hoy en día fuésemos llenos del Espíritu Santo no será que nos pasaría lo mismo que Pablo que realmente pudiésemos ir y predicar porque no lo podemos contener esta obra no debía ser nacional sino universal y saben cómo podemos aplicarlo con respecto a la zona geográfica Jerusalén era la zona local Judea estaba un poco más alejado pero hoy en día ¿dónde podríamos aplicar nosotros como jóvenes universitarios a Jerusalén? puede ser quizás nuestra colonia pero dices no estoy en mi colonia estoy en la universidad pues quizás un misionero no precisamente necesita ser aquel que vaya a otros países y proclame el evangelio sino de igual manera un misionero puede estar dentro de nuestra habitación en los dormitorios allí mismo podemos ser misioneros hay tantos jóvenes que quizás dentro de nuestra propia comunidad aún no han sido bautizados y allí mismo podemos ser ejemplos así también nos dice que en Judea donde podríamos aplicar Judea bueno quizás en toda la institución universitaria o si lo quieren hacer aún más pequeño quizás en todo el dormitorio también nos dice en Samaria Samaria estaba un poco más retirado entonces podríamos aplicarlo a que quizás fuera toda la comunidad universitaria Judea nuestra habitación con nuestros tres compañeros más con los que vivimos perdón Jerusalén Judea todo el dormitorio y Samaria quizás toda la institución y donde podría ser hasta lo último de la tierra bueno quizás fuera de la institución en la colonia donde se encuentra el libro de hechos es un desafío lo que Lucas describe en el libro de hechos es el comienzo de la obra mundial y saben nosotros también estamos involucrados en esta área porque Jesús así lo mencionó cuando Jesús le estaba hablando a sus discípulos será que solamente se lo estaba diciendo a ellos o así como quedó escrito también nos lo está diciendo hoy en día a nosotros a cuantos en esta tarde les gustaría primeramente ser llenos del Espíritu Santo a cuantos en esta tarde les gustaría que el poder del Espíritu Santo nos llene para proclamar el Evangelio porque es lo que nos está pidiendo Dios me gustaría ver sus manos en alto amén y para confirmar esto así mismo me gustaría preguntar si ya tú has decidido levantar tu mano y decir Señor yo quiero llenarme del Espíritu Santo Señor yo quiero ser ese quien proclame el Evangelio a los que aún no te conocen me gustaría también saber para confirmar esta proclamación Dios quiere saber cuantos estarían dispuestos a ser misioneros y si tú dices yo estoy dispuesto a ser un misionero tanto local como mundialmente me gustaría que te pusieras de pie y si es tu decisión el ponerte de pie para ser un misionero de Dios estoy 100% seguro que Dios nos va a derramar su Espíritu Santo y entonces si vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo entonces si vamos a poder proclamar el Evangelio porque como lo hemos visto estos dos puntos podemos ser misioneros pero antes necesitamos prepararnos que el Señor nos pueda bendecir vamos a terminar con una oración inclinemos el rosa para orar Padre bendito muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder ser tus hijos de poder predicar el Evangelio y de poder Señor estar en un lugar como este en el cual podemos ir al mundo ir a predicar aquellos que aún no te conocen en el cual Señor podemos testificar que un día tú llegaste a esta tierra moriste por nosotros ascendiste Señor pero que así mismo regresarás por segunda ocasión pedimos de manera muy especial que derrame sobre nuestras vidas el Espíritu Santo Señor que este nos llene que este nos inunde y que como Pablo Padre podamos predicar a otros tengamos la necesidad Señor y en agradecimiento al sacrificio que hiciste en esta tierra nosotros podamos llevar el Evangelio para aquellos que aún no te conocen muchas gracias Señor porque nos permite estar en este lugar muchas gracias porque eres bueno con nosotros acompáñanos en esta tarde lo pedimos y lo agradecemos todo en el dulce nombre nuestro Señor Cristo Jesús Amén